Este viernes en el Consejo de Medellín se analizó la actualidad de las quebradas y su cuidado actual en la ciudad, principalmente de cara a los periodos de lluvias. De las 19 microcuencas que priorizó el plan municipal de quebradas del área metropolitana en el Valle de Aburrá, seis tienen su cauce en Medellín. Todas ellas han sido objeto de diferentes intervenciones por parte de las autoridades ambientales, quienes ante el Consejo Municipal discutieron algunos de los logros y retos que tienen autoridades y ciudadanía respecto al cuidado de las aguas. Se vienen retos muy importantes, primero de cara a continuar la articulación, a aunar los esfuerzos que sean necesarios para la inversión en los proyectos integrales de saneamiento ambiental, conservación, protección de ecosistemas estratégicos, educación ambiental y principalmente incluir el tema de gestión del riesgo. Y es que según el área metropolitana, a muchos ciudadanos les hace falta conciencia ambiental. Hace falta mucho compromiso, hay cosas tan evidentes como que se hacen procesos de limpieza con las comunidades y tú vas al siguiente día y ya está casi que peor de lo que habías encontrado el día anterior. Por esta razón, algunos ediles hicieron énfasis en la necesidad de reforzar el trabajo articulado entre las diferentes instituciones con las comunidades. Las quebradas son el ADN de nuestro territorio y como tal tendríamos que reconocerlas y valorarlas, pero no ha sido el caso. No visitan las quebradas y generalmente están canalizadas, tapadas, deforestadas, sucias, mal habitadas en sus bordes, entonces allí tenemos mucho que hacer. El Plan Municipal de Quebradas es una estrategia del área metropolitana que busca articular a los diferentes actores del Valle de Agurrán en la conservación del recurso hídrico. ¡Gracias!